Hola, en el video de hoy os voy a enseñar las últimas cositas como de vuelta a clase. Ya os he comentado que yo no vuelvo a clase desde hace unos años, pero no quita que normalmente me compre cosas para el blog. Por ejemplo, me gusta tomar apuntes de todo, me gusta escribir todas las cosas que tengo que hacer, las ideas y demás. Y todavía conservo el tener cositas monas, cositas cookies para escribir y body effects de colores. Así que en este video os voy a enseñar algunas cositas que alguna vez os he enseñado por Instagram y siempre me preguntáis dónde las consigo. Creo que era la ocasión perfecta para hacer un video sobre esas cositas que compro en Ebay o en tiendas online o hasta mismo en papelerías normales. Así que bueno, si os interesa quedaros a ver el video. Como tengo muchas cosas que enseñaros, no quiero demorarme mucho, así que voy a empezar enseñándoos un cuaderno y luego os enseñaré tres agendas. El cuaderno que utilizo es este, es de la marca Tilibra y es una marca que se vende en Brasil y en algunos países de América Latina. Estos cuadernos me los envían desde Brasil, me los envía mi amiga Ani que le quería mandar un besazo muy fuerte a ella y a su bebé Felipe que todavía está dentro de la turpita. Así que estos cuadernos y las agendas de Brasil me las envía mi amiga, como os he comentado. Pero bueno, para que veáis, me gustan mucho los cuadernos que son como decorados, más bonitos para dejar en el escritorio, que ya os enseñaré también. Y ahora os voy a enseñar tres agendas. La primera de ellas es un planning, es el planning del blog. Esta pegatina de Airbus no es de aquí, se la robé a mi novio porque trabaja allí. Así que bueno, es una agendita, es un planning, es una agenda planning. La compré en Ebay, me costó súper baratita y había de varios colores. La mía la quería en amarillo y rosa porque tengo muchas cosas rosas, por ejemplo, y para el escritorio quería que fuera algo más clean. Y lo guay de esta agenda es que además de que es súper cookie, es súper súper cookie esta agendita, lo que tiene interesante es que los días van separados como por cuadrículos. Es como un planning realmente y en esta agenda apunto, por ejemplo, los vídeos que tengo que grabar en un día, apunto las cosas que tengo que hacer en un día. Por ejemplo, apunto si tengo que subir un vídeo, qué vídeo tengo que subir, si tengo que subir un post, qué post es. Todas las cosas que tengo que hacer, si tengo eventos, todo eso lo apunto en esta agenda. Luego tengo mi agenda personal que también es de Jolie, es de la misma marca del cuaderno. ¿Veis ahí que es la misma portada y demás? Son mis agendas favoritas porque son muy cookies. Telibra tiene un millón de modelos de varios personajes y a mí las de Jolie son las que más me gustan. Y esta es mi agenda personal, es algo más pequeño, se me han caído todas las tarjetas de los contactos del blog. Lo voy a meter aquí. Es una agenda más personal, al ser más pequeñita y tal, esta por ejemplo es la que suelo llevar en el bolso. Y luego la última agenda que me compré es la de Mr. Wonderful, que hubo una movida para comprarse esa agenda en Instagram. Yo no sabía que iba a ser tanto, yo solo quería la agenda porque es lo más parecido a las agendas de Brasil que encontraron en España. Por eso la quería, no por nada en especial. Y bueno, la conseguí después de tres horas intentando comprarla y vi que había una súper movida porque mucha gente no había conseguido comprarla. Y esta agenda, como veis, es súper colorida también, es súper positiva, súper... Uy, qué feliz, todo con notitas de ánimo y tal. Y esta agenda va a ser el complemento a la agenda del blog. Esta libretita se va a terminar en diciembre, en diciembre la termino y voy a seguir con esta. Les quería enseñar una cosa que es en plan random y son estos clips de Tiger que son como clips de corazón, son clips normales. Y a mí me gusta utilizar clips para marcar las páginas, no solo en las agendas sino también en los libros. Así que bueno, ahí veis como lo pongo, lo pongo aquí y a mí me parece bastante más cuco que llevar un clip o un marca páginas, no lo sé. Y además es pequeñito, no sé, me gusta mucho así que lo dejo como detalle. Me costó un euro en las tiendas Tiger o Tiger y es esto. Y como os he comentado, a mí me gusta tomar notas de todo. Y también me gusta utilizar post-its, por ejemplo, para pegarlas por todos los sitios o dejarle notas a mi novio, por ejemplo, compra leche. Y cosas así. A mí me gusta poner notitas por todos los sitios. Así que tengo estas que son de accesorias, que son de estas que como post-its que se pegan, que son como tiritas. Y además viene con esto que son como notitas de bulldog. Y sabéis que yo tengo un bulldog francés. Y me encantan las cositas de bulldog francés y esta es muy mona. Y luego utilizo también post-its de los normales. Y esta cajita también es accesorias, viene con estos post-its en rosa y blanco. Y estas son las que normalmente utilizo para dejar notas por la casa o en la nevera, como os he comentado. Yo escribo las cosas, pongo con los imanes de la nevera y ya está. Y esto ya es en plan chorradita, pero para los post-its, como estos no se pegan, los de la cajita, no tienen adhesivo por detrás. Utilizo estas torres Eiffel para ponerlos en los sitios. Por ejemplo, si lo quiero dejar en la mesa o si lo quiero dejar al lado de la cama para que lo vea a mi novio. Yo dejo muchas notitas, ¿vale? Yo soy muy ñoña con estas cosas. Y eso, para poner los post-its en los sitios que no sea, por ejemplo, ponerlo en la nevera o lo que sea. Que sea más bonito, que se vea más bonito. Utilizo estas torres Eiffel o hasta mismo para poner fotos. También las tengo decorando la habitación con fotos. Pongo la foto aquí, también queda muy moda para decorar. Y esta también es de Ebay. Voy a dejar mis cosas favoritas por último. Y os voy a enseñar otra cosa que utilizo mucho también y que estoy como adicta. Que he creado cierta adicción a estas cositas que son las washi tapes. No es ninguna novedad, yo creo que a todo el mundo le gusta juguetear con washi tapes. Yo la he puesto en mi teclado, la pongo en las agendas para decorar la agenda. Tengo varios modelos, las compré en la web por boletas. Que os voy a dejar también por ahí, en el blog seguramente. Esto, bueno, tengo estas, tampoco son muchas. Son estas de aquí. Y como os he comentado, la he puesto para decorar mi teclado. La he puesto, la pongo en las páginas de las agendas, en el cuaderno para que quiera más mono. Personalizo bolígrafos, cargadores, cualquier cosa con esto. Así que está súper súper bien, me gusta mucho. Como os he comentado, cuesta como 1,90 cada uno. Me parece que está súper baratito. Que bueno, os voy a enseñar el primer bolígrafo que es este, que es el bolígrafo básico. Este es el bolígrafo que todo el mundo tiene que tener. Y yo creo que cuando ibas al instituto, al colegio, todo el mundo tenía uno de estos. Que son esos que tienen varios colores y que todo el mundo ha intentado también sacar todas las puntas a la vez. Por lo menos yo lo hacía. Así que si alguien me va a decir que nunca lo ha hecho, me va a sentir un poco estúpida. Si todas me decís que no, que no lo habéis hecho. Así que bueno, este tiene varios colores. También es muy mono y súper bonito. Y también es de accesorais. Y me costó unos 3 euros, puede ser. No lo sé, no. Estaba de oferta y me costó 1,50. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos bolígrafos, que son mis bolígrafos de la vida. No sé si clasificarlos como bolígrafos o rotuladores de punta fina realmente. Yo los utilizo como bolígrafos. Escribo con ellos y los utilizo para pintar y demás. Pero realmente son para escribir. Me gusta tener varios colores, como os he comentado, porque me gusta escribir en varios colores. A mí me gusta escribir un montón de líneas, o sea, frases con diferentes colores. O cada tarea que tengo que realizar con un color diferente. Estos bolígrafos suelen ser carillos, pero para mí son los mejores que hay. Porque pintan muy bien, las letras se me quedan muy bonitas con ellos. Y además se deslizan con facilidad y tienen el color muy fuerte y se ve fuerte. No sé, a mí me gustan mucho. Y todos los apuntes o cualquier cosa que hagáis quedan muy bonitos con ellos. Así que están geniales. Y los que os he enseñado antes, los de Stabilo, tienen la punta un poquito más gruesa que estos, por ejemplo. Estos los compré por Ebay. Y creo que vienen 12 colores. Vienen 12 colores estos. Y me encantan porque tienen la punta un poquito más fina. Entonces ahorro un poco de espacio porque tengo la letra bastante grande también. Y son muy monos. Son la cosa más bonita porque son como con corazoncitos y tal. Me encantan. Tienen como muñequitos. Solo me he fijado ahora en los muñecos. Tienen muñequitos también. Y son muy muy bonitos. Como veis ahí son de punta de metal, punta fina. Y escriben súper bien también. Y ya lo último que os voy a enseñar son lápices de colores. Yo llevaba así tener lápices de colores desde por lo menos, yo que sé, en la ESO no recuerdo tenerlos. Bueno, en la ESO sí tenía porque tenía una clase que lo necesitaba. Pero no sé, no recuerdo. En bachillerato, por ejemplo, no tenía lápices de colores. Pero llegó un día que tuve la necesidad de tenerlos que fue cuando me compré el libro de Destroza Tu Diario. Que pienso hacerlo con vosotras. Yo creo que así me va a incentivar más a hacerlo. Así que lo voy a hacer con vosotras. Voy a grabar una serie de Destroza Tu Diario. Y lo compré justo cuando lo compré y vi la necesidad de hacerlo. Y los utilizo también para pintar, como os he comentado. Así que bueno, vienen 18. Y son los Tropicolors de Big. Pintan muy bien. Tienen colores como más fuertes. Y no sé, por ejemplo, este naranja es un poquito más neón que los normales. Y me gustan mucho porque se deslizan bien. Son lápices de colores y no pido mucho más. Y bueno, ahora que os he enseñado todo. Os voy a hacer un pequeño tour por mi escritorio para que veáis cómo lo tengo colocado. Porque para mí es súper, súper importante tener las cosas. Sentirte bien cuando estás en tu local de trabajo. En mi caso este es mi lugar de trabajo. Pero para vosotras sería vuestro lugar de estudio. Así que a mí me gusta sentirme bien, como os he comentado. Y tenerlo todo ordenado. Y ver todas las cosas que tengo para poder utilizarlas. Y como veis ahí es como lo tengo. Tengo los cuadernos por un lado, en un lateral. Tengo brásamos de labios y cositas para decorar el escritorio. Y bueno, veis ahí de dónde son cada una de las cosas. Esta es mi grapadora y también me la habéis preguntado muchas veces. Esta es de Pórtico y también la podéis encontrar en tienda todavía. Ves ahí donde pongo los post-its. Como os he comentado, la caja la habéis visto donde la tengo. Y aquí debajo pongo los post-its de tiritas que viene con el burdó. Y los clips de corazón también los pongo ahí. Y luego aquí a un lado, ¿ves dónde tengo mis bolígrafos? Estos botes de Minnie y Mickey Mouse los compré en Supercor. Y los compré, son de galletas, son botes de galletas. Vinieron como galletas danizas de chocolate dentro. La fombrilla del ratón también es de Ebay y voy a dejar el enlace del blog. El blog lo voy a dejar allí para que lo veáis. Y es así, una vista general de cómo tengo organizado mi escritorio. Y es ahí donde paso la mayor parte del tiempo. Y bueno, ya habéis visto todo lo que tengo más o menos de escritorio. Para mí son cosas de escritorio, para vosotras sería como para ir a la clase, cosas para llevarlos a clase. Y habéis visto también cómo tengo organizado mi escritorio. Y os he enseñado un poco de todo, cositas que podéis encontrar en Ebay, como os he comentado, o en tiendas y demás. Así que bueno, es eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado ahora, suscribiros al canal, que estará por aquí debajo. No os olvidéis de dejarle dedito arriba para dar vuestro like si queréis más vídeos como este. O darme ideas de vídeos que queráis ver, podéis dejarme aquí en los comentarios. Y es eso. Nos vemos en el próximo. Un besito muy fuerte a todos. Chao.